Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un gallo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un gallo al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando primero la parte de la cabeza Para ello vamos a hacer como si fuera un semicírculo Vamos a hacer un semicírculo, pero ojo, vamos a intentar llevarlo un poquito más abajo Respetando esta parte de aquí para luego dibujarle la cresta Así que no dibujéis el semicírculo muy pegado al borde de arriba, como he hecho yo en un principio Bueno, más o menos una cosita así Voy a borrar por aquí para que se vea un poquito más claro Esto sería el primer paso El siguiente paso, vamos a seguir la línea y por aquí vamos a ir doblándola un poquito Bajamos y creamos como otro semicírculo Que estaría más o menos por aquí Fijaros que este es un poquito más pequeño Que el de arriba Y tendríamos esta forma Ahora aquí atrás le vamos a dibujar lo que serían las plumas Una, dos y tres Y luego vamos a crear por aquí La forma de un ala Bueno, ahora vamos a dibujarle la cresta La cresta tendrá también tres onditas como hemos hecho con las plumas de atrás Vamos a crear una, dos y tres Y ahora vamos a crear, vamos a trazar por aquí lo que sería el pico Que tendría más o menos esta forma Y esta onda Por ahí Bueno, vamos a borrar esta parte Y ahora vamos a dibujar aquí con unos óvalos Los ojos Dibujamos uno ahí Y otro aquí Fijaros que el gallo está mirando hacia la izquierda Por lo tanto los ojos estarán más en este lado Dejaremos un espacio más grande aquí que aquí, ¿vale? Para que los ojos sean más kawaii Le vamos a añadir aquí unos brillitos Que serían unos círculos Y luego le vamos a dibujar aquí abajo Unas patas Con tres dedos Así Tendríamos ya dibujado a lápiz a nuestro gallo kawaii Vamos ahora a entintarlo y a darle color Vamos allá Un momento Suscríbete a Muy Kawaii Y no te pierdas ningún vídeo Bueno, comenzamos a entintar el gallo Y os recomiendo Si os gustan los animales kawaii Visitar la lista que os dejo por aquí arriba Donde están reunidos todos los dibujos de animales kawaii Que he hecho en el canal Así que si queréis dibujar cualquier otra cosa Ahí lo vais a encontrar De todas formas Si no encontráis algún animal que estéis buscando Pues podéis ponerme aquí abajo del vídeo En los comentarios Pues hacerme la petición que queráis Para que yo pues lo dibuje en algún próximo vídeo Y tener vuestro animal Al estilo kawaii Que siempre viene muy bien Y bueno También deciros que Muy pronto en febrero Voy a sacar mi segundo libro de kawaii El cómo dibujar kawaii 2 Y lo vais a poder encontrar en España En todas las librerías En el corte inglés En FNAC En la casa del libro Bueno En diferentes librerías de España Preguntarlo Si tenéis una librería en particular Preguntarlo Porque pronto Lo tendréis Disponible En cualquier librería Y también saldrá a la venta En México Que ya os diré yo En las librerías Que lo podéis encontrar ¿Vale? Cuando me digan Que librerías lo tendrán Bueno Ya hemos terminado de entintar Ha quedado muy kawaii Vamos ahora A añadirle A subirle El nivel de kawaii Borrando el lápiz Y dándole color Vamos allá Bueno Hemos borrado el lápiz Y ya tenemos aquí Un rotulador rojo Este es Concretamente De la marca Montana Se llama 94 Graphic Marker Y será Uno de los colores Más vivos Que le vamos a dar A este gallo Recordad que los gallos Normalmente pues tienen Las plumas De color blanco Así que Lo que vamos a ir Resaltando Pues será La cresta Y Los ojos Bueno Todo lo que tenga Un poquito de color ¿Vale? Vamos a colorar Todo esto De color rojo Y bueno No sé si habéis Suscrito al canal Si no estáis suscrito Pues Suscribiros Ya somos Bastantes dibujantes Y bueno Me gustaría Que creciera la familia Así que os invito A que le deis Al botón De suscribir Bueno Vamos ahora A darle color Al pico Este color amarillo A las patas Y por último Y por último Le vamos a dar color También a los ojos Que ya sabéis Que normalmente Pues me gusta Mucho este color Verde limón Y así que Para no perder La costumbre Le vamos a dar Un poquito De color verde A este gallo Bueno Está quedando Muy kawaii Ahora le voy a añadir Unos coloretes Con este lápiz De color rosa Le vamos a poner Un poquito Sonrojado Para que quede Más kawaii Todavía Y este toque Siempre Queda muy bien En los dibujos Así que Os lo recomiendo No apretéis mucho En un comienzo Luego ya Cuando más o menos Lo tengáis En el centro Le podéis ir apretando Un poquito más Para que se note Más Que está sonrojado O por lo menos Así es como lo hago yo Y creo que queda Muy bien Muy chulo Para finalizar Le vamos a añadir Unas rayitas Aquí A los ojos Para que se vea Un poquito De sombra Perfecto Y bueno Ya tenemos terminado Nuestro gallo Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo No Before Y No Tbs aging DevOps